Quiero presentar a alguien tremendo, Fito Páez. Rosario nos llenó de perlas. ¿Verdad? Esta es una de las más grandes. Un, dos, tres... Muchas veces me pregunto, ¿qué estamos haciendo? Dejo de pensar y veo que al final siempre estarás, siempre estarás en mí. Has llegado a no escucharte y tocar a fondo. Tanta inmensidad, perdidos de verdad aquí. Y es que siempre estarás, siempre estarás en mí. Una voz como un sentimiento, una canción, algo más que me ayude a despertar. A seguir, a no bajar la guardia, siempre a seguir. No esperes, yo no te enseñaré a pedir. Movimiento, las cosas tienen movimiento. La oportunidad de estar en libertad es que siempre estarás, siempre estarás en mí. Un rayo, como un rayo, como una luna, una luna, una margarita. Y es que siempre estarás, siempre estarás en mí. Un rayo, como un sentimiento, una canción, algo más que me ayude a despertar. que me ayude a despertar a seguir, a no bajar la guardia siempre a seguir, a estaré si yo no te enseñaré a ver una voz, como un sentimiento una canción, hay más que me ayude a despertar a seguir, a no bajar la guardia siempre a seguir, a no bajar la guardia siempre a seguir, a no bajar la guardia siempre a seguir, a no bajar la guardia y es que siempre estarás Luis Alberto, siempre estarás En mí, en mí, en mí En mí, en mí